La Federación de Cooperativas es así mismo como las cooperativas mismas. Cada cooperativa pondrá su venta en el mercado de arriendos, ya que se construye. Y eso va a ser un beneficio tanto como para el productor, como para el comprador, porque ahí las familias se van a ver beneficiadas con un marisco más fresco, mejor calidad y un mejor precio. Hasta el momento, ¿cuáles son las noticias que tienes sobre esta construcción? Ahorita sobre la construcción, lo que se ha escuchado es que ya el próximo año van a poner la primera piedra por medio del gobierno del estado, solicitudes hechas por la Federación de Cooperativas. Ojalá y Dios quiera y sea realidad esto y nos va a beneficiar a todos.